Jorge Torres, bienvenido al programa Basar Inmobiliario. ¿Qué tendremos en esta primer feria de vivienda en el Estado de Zacatecas? Bueno, primero agradecer a Basar Inmobiliario la oportunidad. Segundo, estamos viendo la oferta que hay de inmobiliarias, de empresas que le apuestan al Estado, que le apuestan a la gente que vive en el Estado, a la gente que estamos aquí en esta zona, en Zacatecas, Guadalupe, con oferta de más de 1.500 viviendas. Entonces, está Infonavit con sus créditos, el día de hoy vemos esas 15 empresas aquí, en donde lo importante es que la gente ve en un solo lugar las alternativas que tiene para adquirir su vivienda, para ejercer ese crédito que ya tiene ahí, listo, para adquirir su casa. Y es lo importante, la oportunidad que tengan de ver todas las empresas en el mismo lugar. Bien, si se construye vivienda, se mueve la economía. Si se vende vivienda, se mueve la economía. Por eso la presencia de varias empresas proveedoras de la industria de la construcción. Así es, el construir una vivienda implica un rama económico fuerte, donde muchas personas y muchas empresas participan. El cemento, la pintura, las puertas, el vidrio, el aluminio, la mano de obra, así. Entonces, digo, eso es lo importante. Y vemos cómo hay 1.500 viviendas a disposición de la gente de Zacatecas. La voluntad que tiene el gobierno federal a través de Infonavit, a través de Foviste, para que los trabajadores ejerzan ese derecho que tienen. Los trabajadores muchas veces no ejercen su derecho al crédito por falta de información. ¿Qué hará Infonavit? ¿Qué hará la subsecretaría de vivienda para que los trabajadores puedan ejercer ese derecho, ese derecho que tienen ganado para adquirir o mejorar su vivienda? Así es, sí. Aprovechar sobre todo los medios de comunicación, para que se den cuenta de a cuánto tienen ya derecho. Y, como les repito, una vez que sepan cuál es la cantidad a la que tienen derecho, ubicar qué tipo de casa pueden adquirir. Porque sí traemos un déficit, y hay que reconocerlo, no solo en el Estado a nivel nacional, un déficit de vivienda increíble, muy, muy fuerte. Pero, afortunadamente, tenemos un presidente de la República que se dio cuenta que lo está atacando a través de Sedato, a través de los estados. Y se está construyendo ya una vivienda diferente. Lo que conocíamos como pie de casa quedó atrás. Ahora ya es la vivienda digna, un poquito más grande. Y en ocasiones dicen que aún sigue siendo pequeña. Sí sigue siendo pequeña, pero para quien no tiene dónde vivir, son excelentes viviendas. Y este, en lo que estamos hoy, es para gente que todavía tiene un poquito más y que tiene la facilidad o tiene derecho de ejercer ese ahorro que tiene ya ahí. A través de Infonavita, a través de Foviste, y en el mismo lugar pueden ver todas las ofertas. Sí, en algunos momentos hemos comentado en nuestro programa Basar Inmobiliario, las casas que se ofrecen son realmente casas muy pequeñas. Las familias que se atreven a ir a vivir allí, viven en condiciones infrahumanas. ¿Cuál es la propuesta de la subsecretaría de vivienda en el estado de Zacatecas? ¿Van a seguir permitiendo que sigan construyendo ese tipo de casas tan pequeñas y que invitan a que los niños a las 7, 8 de la noche salgan de la casa para realizar algunas actividades fuera de las viviendas y permitir que los padres y el resto de la familia realicen sus actividades cotidianas dentro de la vivienda? Así es. Sí, les comentaba, ahora se está construyendo lo que es vivienda digna. Si le agrega eso que conocíamos como pie de casa, se le agregan dos recámaras. Créanme que en un día, en unos días más, estaremos entregando 364 que se están construyendo en diferentes municipios del estado y estaremos arrancando aquí en la capital, en Guadalupe, en otros municipios arrancando este nuevo modelo de vivienda donde lo van a conocer ustedes, lo van a ver ya con esas dos recámaras y ya para familias no muy grandes, claro ya es otra cosa, es muy diferente viviendas más cómodas, vivienda digna como lo bien nombró el presidente de la república.